Para todos los entusados, como este cliente, cantémosle esta canción Voy a tomarme unos tragos, por la mujer que yo tanto quiero Esa mujer me está matando, porque yo lo juro que por ella me muero Traiga trago aquí en esta mesa, porque hoy me quiero emborrachar Esa mujer es parte de mi vida, de mi pecho no la he podido arrancar Quisiera yo que me llegara la muerte, para así terminar este dolor Y dejar de sufrir en este mundo, no importa que digan, él se murió por amor Chupemos guaro, chupemos guaroyuta, claro que si es que a Rivera Yo voy a seguir bebiendo, no importa que aquí se me amanezca Sirva trago, señor cantinero, que yo tengo con que pagar la cuenta El que quiera tomar, que tome, porque ya no me importa el dinero Vivir, morir, a mí me da lo mismo, porque he perdido lo que yo más quiero Quisiera yo que me llegara la muerte, para así terminar este dolor Y dejar de sufrir en este mundo, no importa que digan, él se murió por amor Quisiera yo que me llegara la muerte, para así terminar este dolor Y dejar de sufrir en este mundo, no importa que digan, él se murió por amor